Es complejo entender de la lectura del texto de Parashat Toldot si Itzhak sabía o no lo que había sido revelado a Rivka acerca de que la continuidad espiritual seguía a través de Jacob. Su ceguera es necesaria para la historia, pero también nos enseña que a veces es mejor no ver para poder tomar las decisiones correctas, ya que estas a veces no están relacionadas con lo que vemos, sino con aquello que sentimos. Por eso, tantas veces dice en el texto que Itzhak amaba a Esab porque había cacería en su boca. Muchas veces nos dejamos llevar por palabras lindas, palabras buenas, que nos llevan por caminos que no debemos tomar, o vemos cosas que nos llevan a tomar caminos también incorrectos. Muchas veces debemos seguir solo el instinto de nuestro corazón.